Y Jerónimo pide encabezar la batalla, dice yo he perdido todo, yo perdí todo, quiero que me dejen encabezar la batalla. Bueno, ellos acampan, acampan ahí en ese ojo de agua, en frente del Cerro del Diablo, y ahí dejan a las mujeres, a los jóvenes y a los niños, y ellos se van a Janos a comercializar sus productos, sus pieles, sus cuchillos de obsidiana, sus puntas de flecha, sus arcos, etc. Llega un coronel de Carrasco, de Sonora, que viene siguiendo a unos apaches que habían robado ganado en Sonora. Y llega, y sin preguntar, sin ver que no había guerreros, pues hace una matanza de mujeres, niños y jóvenes, y se va. Entonces, cuando regresan los guerreros, entre ellos Jerónimo, que era muy joven, tenía 20, 22 años, su esposa Lope debe haber tenido unos 19, 20 años, tenían tres hijos, la madre de Jerónimo estaba entre la tribu, y cuando llega Jerónimo, encuentra a su madre muerta, a su esposa Lope, que era su primera esposa, y a sus tres hijos pequeños muertos. Entonces, pues realmente imaginemos a Victorio, encontrarse con aquel cuadro de muerte, terrorífico, que pierde el sentido psicológicamente, mentalmente, y él menciona que se va al río, y ahí se pone a reflexionar, y ahí tiene algunas visiones, donde se le dice que él no va a ser muerto por bala, ni por flecha, ni por nada de eso, ¿verdad? Y bueno, otras visiones que él dice que tiene, finalmente, ahí dejan los cuerpos, nadie recoge los cuerpos, después los incineran y los queman, y seguramente los sepultan por ahí, medio sepultar, y se van caminando hasta Arizona, hasta Warm Spring, por allá, y bueno, pues hacen un concilio, se juntan las tribus, se juntan todas las tribus, manas coloradas, y todos los jefes tribales, y hacen la exposición de lo que sucedió, y que tienen que tomar venganza, el apache, tomaba venganza, era vengativo, definitivamente, entonces dijeron, pues vamos a tomar venganza, y entonces comisionan a Jerónimo, para que vaya a avisar a los Nenis de Hu, para que se unan, y aceptan totalmente, y Jerónimo pide encabezar la batalla, dice, yo he perdido todo, yo perdí todo, quiero que me dejen encabezar la batalla, ir yo adelante, y no me interesa morir, no tengo nada que perder, entre otras cosas. Pero de todos modos, no voy a morir, dijo. Ya se le había dicho que no iba a morir, ni por bala, ni por flecha, ni por todo lo demás, ¿verdad? Entonces, y eso se identifica, cuando Jerónimo muere a los 90 años, que están preparando su cuerpo, tenía muchas heridas en su cuerpo. Tenía nueve heridas en su cuerpo. Sí, fuertes, heridas fuertes. Desde cañonazo, machete, con sable, balazos, nueve en su cuerpo. Oye, Miguel, mira, antes de que sigamos con esto, quiero mencionar algo de Janos. ¿Por qué se estacionan en Janos? Bueno, de hecho, Janos es considerado la última pradera, pero en Janos se encontraba, no sé si ahora, oso, león, águila, víbora, búfalo, o sea, el guisonte, perrito de la pradera, coyote y una bola de fauna aquí en Chihuahua. Chihuahua, hey, 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 makate alachia te hata, wachi au, hey, 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 hey.